Hubo una suerte de asamblea luego de esto con el representante del gremio que nutre justamente a estos, aparte de estos trabajadores, donde se llevó en cierto modo tranquilidad porque las partes, vuelvo a decir quiénes son las partes, es el empresariado, es el gremio y el Ministerio de Trabajo estuvieron reunidos en el interior de la empresa, donde fueron recibidos por la familia que es la propietaria de productos cinchos y se habla de un posible acuerdo y de una posible conciliación obligatoria que puede generarse en las próximas horas. Aquí está todo muy tranquilo, una situación que desde el gremio piden que se destaque. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar que nos hace un resumen de lo ocurrido, quien es el secretario adjunto del gremio, Mariano Burgat, quien nos comentaba lo siguiente. Sí, así es. Bueno, en primer lugar agradecerte, como le agradecemos a todos los medios que se han acercado de esta ciudad, que está golpeada por los hechos que se han venido sucediendo. Bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, la alimentación reclama por los derechos de los trabajadores, donde los tenemos. En este caso veníamos, bueno, ya lo aclaró hoy el secretario general, de la manera que se venían dando los problemas en esta empresa. Al llegar el Ministerio de Trabajo, contacto a que la medida de fuerza tomada ha sido en no ingresar a trabajar de parte de los compañeros. Y nada más que eso, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de... No cortamos el tránsito, esperando que la empresa recapacite a las cosas que estábamos denunciando, que los compañeros denuncian. El Ministerio toma constancia de todo eso, se retira y bueno, y acá estamos ahora a la espera de una conciliación obligatoria, donde, charlando con la patronal, en este acercamiento que hubo con el Ministerio, de palabra prácticamente acordado, con el diálogo, seguirlo. Si vamos a conciliación obligatoria, todo volvería a la normalidad. Los trabajadores volverían a trabajar hasta que se discuta lo contrario, pero mientras tanto se detrae todo. Lana destacó, inclusive en esa asamblea, hace minutos con los trabajadores, que hubo una buena aceptación, hubo un buen recedimiento de la firma, digo, al encuentro, o sea que habría entendimiento entonces. Sí, sí, en ningún momento hubo ningún tipo de enfrentamiento, nos recibieron correctamente, como se debe, nosotros lo hicimos de la misma manera, respetuosos de una empresa, nosotros necesitamos que las empresas sigan creciendo, sigan produciendo, sigan tomando compañeros, porque es de lo que vive la comunidad también, y la necesidad básica. Son optimistas entonces que la situación puede resolverse, tanto para todos, para los trabajadores afectados y para los que están en la diaria. Sí, sí, totalmente, porque lo que se dijo, que nos queda bien claro, es que necesitamos de ambas partes que se resuelva cuanto antes. Bueno, ahí escuchábamos entonces, o sea, parte de la representación gremial de los trabajadores de la empresa Tincho, ¿no? Bueno, quienes hablan y dicen que en buenos términos, bueno, podría llegar a cerrar un acuerdo, un entendimiento en este caso. José, ¿se habla de la reincorporación de estos trabajadores, que hasta el momento son los que han recibido el telegrama de despido? Digo, ¿podriste hablar con algunos de ellos? En un principio es parte de la negociación y del acuerdo al cual se llegaría. Así que, bueno, ahí espera, porque digo espera, porque esto tiene que ocurrir en el Ministerio de Trabajo. Ahora, las partes, los inspectores y el gremio salen de esta reunión con esperanzas, salen optimistas. Ahora falta que la cuestión administrativa se resuelva en Santa Fe, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que aguardan aquí, porque aquí permanecen frente a la instalación de la fábrica, hasta tanto esto se termine informando lo sucedido en la ciudad de Santa Fe. Una vez que esto ocurra, se levanta y después la conciliación va a resolver el acuerdo. La conciliación es una continuidad en los encuentros, en las reuniones, en las negociaciones. Pero mientras tanto, la acatarían y esto hace que la fábrica reanure su producción y los trabajadores vuelvan a su pueblo. Claro, precisamente de eso hablábamos, ¿no? La necesidad de continuar con la producción de esta empresa, porque, bueno, la medida también afectaba a la continuidad, ¿no? Y por otro lado, también, bueno, la situación laboral de estos trabajadores. Bueno, ojalá que esto pueda llegar a algún buen término. Al parecer, insisto, según el gremio, estaría todo resuelto. Aguardamos, por supuesto, el ok definitivo. Bien. José, te saludamos, te despedimos hasta mañana.